Traders, muy buenos días. Marcelo, el fundador del Day Trading Academy, cofundador de Speed Up Trader. El día de hoy estamos hablando sobre cómo aprovechar la crisis en este momento que estamos viviendo. Ha sido realmente una situación demasiado, demasiado pesado. Si no estás en un mercado o un ambiente que te permite aprovechar de este mundo, lo que yo realmente estoy viendo siendo de Estados Unidos y estando en Latinoamérica por tanto tiempo tratando de compartir este mundo financiero contigo y todos ustedes. Si no me conocen, no es la primera vez que ven el video. Tengo ya casi 20 años de experiencia en este mundo financiero, haciendo trading por ya casi 20 años. Expandí la empresa mía a Colombia y después toda Latinoamérica. Ahora estamos en Brasil y Filipinas y muchos otros países, pero empecé en España y en Latinoamérica hace 6 años y ahora tenemos una comunidad realmente hermosísima. Veo muchos de ustedes operando en futuros en vez de mercados como Forex, opciones binarias y eso me alegra bastante. Estamos en una situación donde la coronavirus realmente creo que nos ha enseñado a todos nosotros la debilidad de la vida. Y para mí, la cultura que yo veo en ustedes en Latinoamérica y en España es un poquito, como explico esto, miran más a las cosas negativas en vez de las cosas positivas, ¿de acuerdo? Y lo que yo veo en este momento con el tema de la coronavirus, como los gobiernos corruptos y las empresas corruptas les aprovecha tanto de ustedes, especialmente en Latinoamérica, en España un poquito menos, pero en Latinoamérica sí, ahora tienen una oportunidad sumamente grande para poder salirse de esta rat race, como dicen en Estados Unidos, la carrera de la rata y tener la oportunidad de crecer, no solo personalmente, pero también financieramente, creo que se dice en español, económicamente, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden si tienen preguntas al respecto o en otros temas, voy a seguir compartiendo con todos ustedes el tema de este mundo del trading. Dejan todos los comentarios ahí con el numeral Ask Marcelo, yo con mucho gusto puedo seguir sacando todas las preguntas. Les voy a dejar, les voy a agradecer si dejan su like en este video, hago esto completamente gratis para ustedes y eso ayuda mucho con el tema del algoritmo. Entonces, si les ha gustado este video, los otros que he subido dejan ahí su like, de pronto en Instagram también, pero más que todo en YouTube que ayuda bastante y también no se olviden de suscribirse acá en este canal. Y si conoces a alguien que está viviendo una vida más difícil o tiene problemas económicos o ha perdido su trabajo o no ha podido seguir avanzar, mándales este video, de pronto les ayuda un poco. La primera cosa que yo veo que pueden aprovechar es el tema del tiempo. Nunca jamás en la vida, nunca jamás en la vida han tenido una oportunidad de tener tanto tiempo. Y no solo de tiempo para enfocarse en lo que ustedes quieren, pero realmente sin distracciones. Porque yo sé que, bueno, muchos de nosotros tenemos problemas con disciplina y queriendo hacer cosas. Por ejemplo, estamos en septiembre, casi octubre de 2020. ¿Cuántos de ustedes se olvidaron completamente de las metas que tuvieron en enero de 2020? ¿Se me va a contender? Entonces, en este momento tienen no solo el tiempo, pero la capacidad de realmente avanzar porque tienen el tiempo. Y nunca jamás en la vida hemos tenido una época donde tú, en tu casa, puedes competir, por ejemplo, contra Warren Buffett en la bolsa desde un computador en tu casa. Nunca jamás en la vida ha sido así. Y gracias al internet no necesitan conocer el amigo del tío, del primo, para tener permiso para entrar a esta empresa o tener este contrato porque todos sabemos que en Latinoamérica y en España las cosas son corruptas. Pero ahora ustedes pueden tener la capacidad de seguir adelante sin tener eso. Y ahora para mí realmente tienen la capacidad de hacer un switch en el cerebro, hacer un switch en la mentalidad que ustedes tienen. Quería hacer un video de esto de cómo ser más feliz por la mentalidad que yo veo en Latinoamérica. Y para mí es parte de la razón que hay tanta pobreza, no solo por la corrupción, no solo por la falta de oportunidad en las economías que ustedes viven en Colombia, en México, en Argentina, en España, en Estados Unidos, por ejemplo. Si no eres exitoso, es tu propia culpa, en mi opinión, porque hay muchas oportunidades de hacer dinero. No es difícil, no es fácil, obvio, al principio, pero todo el mundo tiene la oportunidad. En Colombia o en España o en México, en Argentina, no tienen la oportunidad. Pero realmente para mí es el momento de que ustedes tienen el tiempo de hacer ese switch primero realmente. Y la cosa más importante para mí, para ustedes, es parar de prestar tanta atención en cosas afuera de ti, que sea el presidente, que sea Chávez, los venezolanos, hasta los que están en Estados Unidos o en un mejor país como Australia o Alemania o España o Chile, siguen quejándose de Chávez. Eso no va a cambiar. Entonces, para de quejarte de Chávez. Cada momento que realmente gastan pensando en otras cosas, quejándose de cosas negativas, te está quitando no solo el tiempo, pero también el enfoque de enfocarte y hacer las cosas que ustedes quieren hacer con su vida. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera cosa. Y la segunda cosa, y cómo aprovechar realmente de esto, muchas personas no saben que en la depresión grande de 1929, ojo con esto, se creyó más millonarios que en cualquier otro momento en el mundo, en la historia del mundo, en la depresión grande. Lo voy a repetir. Nunca jamás en el mundo, en la historia del mundo, se creyó más millonarios que durante la depresión grande de 1929. En mi opinión, con la experiencia que yo tengo, estamos entrando en otras de estas épocas difíciles, no solo económicamente, pero también socialmente. Lo pueden ver en Estados Unidos, en Colombia, se está expandiendo a otros países también. Y necesitan enfocarse en algo. Esto es lo que les va a dar el empujón. ¿Por qué? ¿Qué van a hacer? ¿Ir y abrir un restaurante cuando está todo cerrado? ¿De acuerdo? Entonces, toman este tiempo para aprender y para actualmente educarte. Para mí, el trading, la bolsa, cuando se hace correctamente, es la mejor oportunidad del mundo. Porque te da la posibilidad de hacer dinero, no solo en épocas buenas, pero puedes hacer hasta más dinero cuando cae la bolsa, cuando estamos teniendo una crisis financiera, cuando el mercado baja, se puede hacer más dinero todavía. Entonces, tienen todo el tiempo del mundo para poder investigar, aprender. Si lo quieren hacer más rápido, buscan un mentor, compran un curso. Obviamente, no van a aprender inglés, por ejemplo, con videos de YouTube, pero obviamente lo pueden hacer 100% gratis también. Y la única cosa que les va a impedir eso es el tema del tiempo. Porque obviamente, si van a hacer algo gratis y tienen que mirar videos en YouTube o cosas en Google, obviamente van a tener más tiempo disponible para poder aprender. Porque este dice una cosa, este es un repapi master crack que hace dinero en la bolsa y este es una estafa, pero este dice esto. Entonces, les va a tomar un poquito de tiempo para poder averiguar qué es verdad, qué no es verdad, cómo funciona, cómo combinarlo, cómo aplicarlo, etcétera, etcétera. Entonces, yo quería hacer este video, también quería hacer ese otro, porque hay muchos estudios científicos ahora que comprueba cuando alguien es negativo que te hace cambios en el cuerpo, en el agua que está en el DNA, que creo que ustedes en español lo dicen ADN, la sangre, el estrés de preocupándose de Chávez y quejándose, por ejemplo, o el mismo gobierno tuyo en España o en Argentina o en Colombia o en México realmente causa enfermedades. Ya lo han comprobado científicamente. Entonces, quería hacer otro video al respecto de eso, hablando sobre cómo se mar feliz y cambiar la perspectiva. Pero usan este tiempo ahora, el tiempo que todo está cerrado y no tienen distracciones, el tiempo ahora que la gente no puede ir a visitarte o gastarte tu tiempo en tratar de realmente aprender, en tratar de realmente aprender, no es la palabra correcta, pero gastar el tiempo de una manera mejor, tratar de aprender, que sea con la bolsa o con otra cosa, pero tienen todo el mundo, todo el tiempo del mundo en este momento. No tienen que ir, la escuela es por online. Entonces, solo quería hacer este video para poder hablar de ese tema más que todo porque realmente me parece que es una de las mejores oportunidades para ustedes para poder invertir en la bolsa y realmente empezar una época nueva en la vida. ¿De acuerdo? Porque las cosas se van a poner peor. No me gusta decirlos porque no me gusta verte a ti o ninguna otra persona sufriendo cuando tenemos tanta oportunidad en este mundo, pero realmente quejándose de la vida no se va a arreglar la vida. O sea, quejándote de Chávez o quejándote de Duque o Uribe o el Bachelet o España, eso no va a cambiar nada, nada, absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces, quiero, solo quería hacer este video para que ustedes tengan en cuenta la oportunidad que ustedes tienen en este momento con no solo la bolsa, pero cualquier otra cosa porque quejándote de la vida no va a cambiar absolutamente nada. absolutamente nada. Entonces, enfócate en las cosas que quieres hacer. Ahora es el mejor momento de invertir en la bolsa. Ahora es el mejor momento de tener el tiempo para aprender cosas nuevas y realmente te deseo lo mejor. Entonces, espero, déjame un comentario ahí para ver qué piensan de eso. De pronto van a ver este video cortico en Instagram, pero realmente para mí les quiero empujar porque hay una oportunidad inmensa en este momento para poder crecer no solo personalmente, pero también económicamente y te quiero ver viajando y logrando todo lo que yo he hecho con mi vida también y te deseo lo mejor. Gracias. 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 Gracias.